Quedaron literalmente con lo opuesto. Se trata de una familia integrada por cuatro niños, incluso una lactante y dos adultos, que en pocos minutos vieron desaparecer su vivienda consumida por el fuego. Por ahora, están albergados en una sede social, pues no tienen dónde instalar la vivienda de emergencia que les ofrece el municipio. Ahí estamos quedándonos del día domingo, en la tarde. No empezamos a quedar ahí. Y ahora estamos con el problema de que llegaron dos personas de la directiva de la Junta de Vecinos y nos dijeron que teníamos que desalojar, porque la sede no estaba para eso y que nadie se le había informado de que nosotros habíamos tomado la sede para instalarnos ahí. Situación que resulta compleja con una autorización verbal para ocupar la sede social, pero sin tener dónde instalar una vivienda de emergencia, en donde la posible solución sería lograr un permiso para levantarla en el mismo terreno de la sede. Pensaron que nosotros no habíamos tomado la sede, entramos a la mala. Y no fue así, porque parte de la directiva nos pasaron las llaves y parte de ellos también nos ayudaron y nos dijeron que podíamos estar ahí hasta que solucionáramos el problema. Cuando ayer llegan estas dos personas, una persona de la municipalidad nos dice que era lo que estaba pasando, que ellos no tenían idea de nada de que nosotros estábamos ahí y que teníamos que hacer desalojo de la sede. Y aún así no le importaba que habían cuatro menores. Y esta emergencia ha tenido consecuencias inmediatas, como la necesidad de separar a la familia, hasta al menos volver a tener un techo. Tengo mis cuatro hijos, dos tengo en Santiago, una la tengo en Empedrao, la menor, a cargo de mis papás. Y tiene ocho meses mi hija, y yo no puedo salirme a la calle porque no tengo unos recursos, nada, y gracias a Dios la gente de acá me ha apoyado mucho. Y imagínense el municipio de Empedrao, este de Empedrao me ha ayudado más que acá. ¿Y qué puedo hacer con eso? Puta, yo quiero que la municipalidad venga y que conversen conmigo por último. La desesperada situación de estas personas ha despertado la solidaridad de gran parte de los vecinos. La directiva de la Junta de Vecinos no quiere que hayan estarle su medio agua atrás, pero nosotros como vecinos sí queremos, somos 68 familias que nosotros queremos que hayan estarle su medio agua acá, pero lo que pasa es que ellos no quieren se oponen. Y nosotros queremos ver la posibilidad que alguien los ayude, que no sepa alguna autoridad que venga a decirlo, sí ella puede, porque no es tan solo que tres personas digan que no y 68 que digan que sí. Y esto los ha llevado a reunir firmas para solicitar que se les facilite temporalmente un espacio en terrenos de la sede social, esto al menos hasta que reciban su casa definitiva, algo que debiera ocurrir en unos tres meses. Se reunió todas estas firmas y faltan algunas porque estaban trabajando los vecinos, pero estamos todos de acuerdo en que les pasen el terreno, no es que se lo vayan a tomar, es solamente por un tiempo, un mes, dos meses donde ellos puedan buscar un terreno y poder vivir. La angustia por la suerte de esta familia es quizás uno de los factores que los lleva a pedir la intervención del municipio en este caso, sobre lo que el alcalde de San Javier explica, las limitaciones que lo afectan. El tema está que los vecinos pueden hacer todas las iniciativas, reclamos, pero la verdad que nosotros también tenemos que ser muy claros y muy precisos y muy responsables en que no podemos intervenir las juntas de vecinos. Ellos tienen por ley, son autónomos, ellos ven con sus vecinos, por mayoría, qué sé yo, conversarán y definirán de qué materia ellos pueden ayudar. Por ahora, todo indica que una posible solución para la instalación de una vivienda de emergencia pasaría por los pobladores y la directiva de la Junta de Vecinos, o en su defecto, por un gesto solidario de alguien que facilite un terreno por algunos meses.